Amigos de Zona Mundialista, que bueno hasta que están de regreso, más bien que no que están de regreso, sino que siguen con nosotros, porque no se fueron estoy seguro, yo les pedí de favor con mi corazón que no se fueran y sé que no se fueron. Entonces les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y ya vamos a platicar rápidamente, rapidísimamente, porque luego vamos a pasar al tema de los cuartos de final, muy rápido el tema de Suiza y Suecia, Suecia que gana 1-0 y que por cierto lo traje a colación, porque hoy vamos a traer, Carlos, el día de hoy nos trae la playera de Suiza, platícanos un poquito de tu playera. El Mundial del 94 fue el primero que viví, no sé ustedes cuál fue. Hacía conciencia 2006. México 86, entonces ya mejor no digo nada, déjenme agarro mi bastón y me retiro. Fue mi primer Mundial, un Mundial que quise mucho, lo tuve en casa, yo vivía en Los Ángeles, entonces trato de coleccionar todas las playeras del 94, porque todas aparte tenían un crack, dime una selección del 94 y te digo el crack. Hasta México llevaba dos cracks. A Hugo Sánchez. A Hugo y a Campos. Y a Campos, y hasta Luis García se podía colar por ahí. No sé si aún. Próximamente, sí, después cuando llevó al Atlético, fue un crack. Bueno, Suiza llevaba esta fan Chapo Isat. Chapo Isat. Si han visto videos o han leído algo sobre, o han visto algo de este jugador. Es el delantero del Borussia Dortmund que gana su primer Champions, su única Champions, porque recientemente no la ganó. Se quedó en 2003. La delantera era Karjain Riedel, que también en la semana pasada traje una playera de él, que también fue mi primer Champions, la que gana el Borussia. Y la delantera era Chapo Isat y Karjain Riedel, conseguí la de Estefan Chapo Isat. Muy bonita la playera, se la pediría prestada a Carlos, pero dudo mucho que me quede. Sí, entonces, aparte no me la va a querer prestar. No, pues no. Pero ya se dice ahorita, si en el programa que por compromiso tenía que decir que sí, me dijo que no, ya me imagino fuera del programa. Oigan, muchachos, pero para platicar del tema, Suiza-Suecia, un partido donde la verdad estuvo parejo los dos equipos, de alguna manera, pues intentaron, los suecos finalmente sacan ventaja. O sea, me parece que fueron más peligrosos los suecos, aunque los suizos tuvieron sus oportunidades. Pero Suecia, un equipo que se consolida también como una escuadra fuerte, de alguna manera, es mucha, muy pocas gente, muy pocas personas apostaban por ellos. Decían, quizás son los que van a pasar del grupo con Alemania, cosa que no sucedió. Pero los suecos finalmente, jugando bien al fútbol, tuvieron a raya a los alemanes un buen rato en su partido y ahora avanzan a los cuartos de final. Me parece que es una buena, pues son buenas noticias para ellos, ¿no? Tabito, habían sacado Italia del Mundial, dales más crédito. Sí, no, y luego más. Desde ahí ya eran una realidad. Es que, ¿sabes qué? Yo los odié por eso. Por eso los demeritas. Sí, creo que les hizo mucho bien haber llevado a su estrella, a Ibra Calabra, a Ibrahimovic. A Ibrahimovic, porque parece que el grupo... Juegan más en conjunto. Exactamente, se ve un grupo, ¿no? Que luego con Ibra era como que el tema... Siempre los equipos como que se tienen que acoplar a Ibrahimovic y luego de repente como que este equipo en particular se ve como muy unido, ¿no? Que además hablamos de una estrella que vive de lo que hizo ya, ¿no? Hoy no era una realidad Zlatan. No hubiera aportado mucho. Entonces, tampoco me parece que hubiera valido la pena llevarlo siquiera a la banca. Entonces, coincido con Carlos, me parece que un jugador que le está haciendo más bien a la selección publicando cosas en redes, desde su casa en Los Ángeles, que intentando jugar en... Oye, pero para la FIFA hubiera sido bueno. Para la FIFA yo creo que en cuestión de televisión, en cuestión de entradas, a lo mejor hubiera sido bueno llevar Zlatan. Yo la verdad sí quería verlo. Ahí están las imágenes, ahí están las imágenes. Imagen que pongas, no hay una sola gota de sudor de los huecos. Tengo que ganar una logra que quisieron. Pues vamos a ver, a ver si pueden también en el partido que sigue, porque es Inglaterra el que van a tener enfrente. Favorito. Voy con Suecia. ¿Con Suecia? Pero es que aquí no se habla, aquí no se dice algo sin que haya una apuesta de por medio. Paga la anterioridad. Entonces vamos a apostar unas botanas aquí, Carlos y yo, para todo el... Las de quesitos, las azules. Las azules, ¿cuáles son? Las de quesito, no me gusta decir marcas. Bueno, unas botanas de quesito aquí. Vale. Ya se apostó aquí. Vamos, yo con Inglaterra, Carlos con Suecia. Claro que tengo a Suecia en la quiniela, entonces vuelvo a ser inteligente otra vez el día de hoy. Haciendo este tipo de apuestas. Y bueno, para comentar acerca, bueno, ya para cambiar un poquito el tema y hablar de los cuartos de final, quisiera, aunque este partido no lo jugó, ya me estaba brincando al señor Harry Kane, que lo tuvimos en el juego de Inglaterra y que va a estar precisamente en los cuartos de final. Va a ser uno de los hombres importantes del equipo inglés, Harry Kane. Pues es. Es, es. Seis goles. Seis goles, prácticamente. Desde el noveno. El goleador. Y lo tenemos en la mira, el día de hoy es nuestro jugador que tenemos en esta sección de en la mira, con los goles, con los dos goles que realiza hoy, bueno, hoy uno va a la cuenta, otro, ¿no? Porque es de la tanda de penales, pero la verdad es que Harry Kane se ve muy imponente, es un jugador muy imponente dentro del área y yo creo que preocupa a cualquiera. Aquí vemos en el partido de Panamá que hizo seis tantos, me parece que. Tres, perdón. Digo, seis en todo el mundial. Seis lleva a todos. En un solo mundial ya superó, por ejemplo, a Alan Shearer, un delantero inglés de los noventas. Pues desde el noventa, desde el noventa, Inglaterra no tenía un delantero que metiera seis goles en un mundial. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, Carlos, como que yo no me acuerdo, desde Alan Shearer, desde Teddy Sheringham ha sido un delantero que tuviera, porque ni Peter Crouch, ni Alan Shearer, que también era goleador del Newcastle, era de lo poco bueno que tuvo. Pero ni el que se acaba de retirar, del que se fue, ni Rooney. Ni Wayne Rooney. Bueno, no se ha retirado, acaba de irse a jugar a Estados Unidos. Sí, sí, pues prácticamente es retiro. Pero bueno, dependiendo de la selección, ya no va a jugar un mundial. No, sí, ya, definitivamente. No, pero fíjate que Wayne Rooney juega como un poquito más atrás, no más bien él también se cargaba de surtir. No era delantero centro. Pero le hacía falta a Inglaterra un delantero. Pero no eran diez tampoco, era un nueve falso, era un delantero. Sí, jugaba como delantero, pero sí va más como, a veces como enganche con los otros delanteros. Delantero, si era un nueve falso, no era un probado. Hombre de área, hombre de área no era. No, como Harry Kane es ahora, que este cuate está prácticamente a la casa del gol todo el tiempo, de esos delanteros como los de antes, ¿no? Porque ahora ya los delanteros son como muy versátiles, se botan. Tienen que hacer más cosas. Tienen que hacer más cosas. Un plástico, un batistuta. Un plástico fuerte, y bueno, lo vamos a ver en los cuartos de final. Y que, por cierto, aprovechando que ya estamos platicando de eso, pues nos enlazamos directamente con lo que hoy, con el duelo que hoy queda. Inglaterra contra Suecia, ya Carlos dice que Suecia, yo digo que Inglaterra, y aquí pusimos algo de por medio. A la hora que quiera Suecia. Vamos a ver, a ver qué dice Jesús. ¿Tú qué piensas de este enfrentamiento? De este enfrentamiento, híjole amigo, yo creo que no me quiero arriesgar, y voy a pensar igual que tú. Pero creo que Inglaterra va a avanzar, creo que Harry Kane está inspirado, y va a ser un factor. Si Harry Kane sale en un buen día, Inglaterra va a pasar a semifinales. Y por la forma en cómo juegan los ingleses, a lo mejor puede ser muy dinámicos, y de repente, ¿sabes qué? Los defensas suecos como que batallan, yo pienso que pueden batallar con la dinámica que tienen los delanteros ingleses que hoy se vieron muy fuertes, sobre todo por las bandas, cuando llegaron a Colombia, nada más que el problema fue que por arriba, o sea, de Inglaterra, llegaba por las bandas, tiraba a los centros, pero teniendo un jugador como Jerry Mina ahí tapando los defensas, o sea, Jerry Mina, el defensa del Mundial, y quizá hasta... Junto con Godín. Yo creo que sería uno de los mejores jugadores en global, digo, más allá del Mundial. Tiene que estar en el once. Tiene que estar en el once final, porque aparte hizo goles importantes para Colombia, prácticamente él le da el pase. No, y hoy los mantiene vivos, y aparte se lastima y sigue jugando. Entonces, la verdad, Jerry Mina mostró muchísimas cosas, entonces, la verdad, hizo que Colombia se fuera dignamente, pero hoy tenemos que hablar de Inglaterra, que es el equipo que avanza. Desafortunadamente, para Colombia, pues los equipos latinoamericanos no pudieron avanzar en la mayoría. Sí, pesó James, pesó la ausencia de James. Terminó pesando en contra de mis pronósticos. No, fíjate, los pronósticos, y que ya mencionábamos todo este tema de qué tanto iba a pesar. Afortunadamente, para los ingleses, ellos estuvieron completos. Ya vimos que con Bélgica no habían puesto a muchos jugadores, descansaron a varios jugadores. Decían que prácticamente, bueno, escuché durante la transmisión nueve días, descansaron los jugadores titulares, mientras que los colombianos nada más seis tuvieron ahí la oportunidad. Y creo que le termina, físicamente le reditúa a Inglaterra, incluso en la última parte, los ingleses jugando muy bien el tema del balón y estuvieron cerca de ganar el partido durante los tiempos extras. Y claro que también tiene que ver el clima. Sí, tiene que ver el clima. Y el clima de Urso es más desperto del clima colombiano. Ha habido muchos días de calor en Rusia, se ha visto ahí que... Sí, andaban... Hasta los 32, 34 grados. Andaban de calurosos de repente. Oiga, muchachos, para platicar otro partido de cuartos de final, que yo creo realmente, digo... Va a estar parejo, ¿eh? Dan provecho de que va a pasar la mejor media del Mundial, que es Croacia. Ajá. Pero Rusia no es ninguna... Pero, no, pero Rusia... ¿Sabes qué iba yo a decir? Que a lo mejor es el partido del Mundial... A lo mejor es el duelo menos atractivo, digamos, por el tema de las elecciones que son. No, está buenísimo. Y digo, porque es el anfitrión. Pero si hubiera sido URSS, Yugoslavia... Ah, no, podemos verlo. Es que Carlos lo ve del lado histórico, lo que usted no sabe. Soy un romántico. Nosotros lo estamos viendo a colores y con esas banderas, pero Carlos ve Yugoslavia y la URSS. Y en blanco y negro las banderas. Sí, sí. Lo estaba viendo... Pero sí... No, y aparte, como dices, la mejor media del Mundial. O sea, realmente son una media muy fuerte. Es la mejor media del Mundial. Los rusos, lo que puede ayudar, me parece, es el apoyo, es el tema anímico. Traen una buena selección. Traen una buena selección. Como Suecia, que no traen nombres, pero traen nombres. Golovín es un jugador impresionante que definitivamente puede apoyar. Archevín. ¿Archevín te lo juega? André y Archevín, ahí todavía andas. No, ya. No, ya recién te lo dejó. Ando de romántico. Pero sabes qué, Carlos, y más ahí independientemente de eso, juegan muy bien en conjunto. O sea, los rusos han aprendido a jugar y a defenderse. Y me parece que el portero Akifep también puede ser un factor importante para frenar a los croatas. Porque ya vimos que el poderío croata está mucho en la ofensiva, está mucho en lo que hace Modric, en lo que hace Rakitic, en lo que hace Mandzukic, en lo que hacen sus jugadores de delantera. Es una selección muy potente y que Carlos, no lo ha dicho aquí al aire, pero fuera del aire dijo que él piensa que Croacia llega a la final. ¿Sí dijiste eso, Carlos? O Brasil-Croacia. Ahí está, Brasil-Croacia. ¿Por qué me adelantas? Aquí no se dice nada sin poner. Partido a partido. O sea, aquí no se anticipa nada sin poner antes. No, ya no, ya basta. O Brasil-Suecia es la única final que ya ha pasado que se podría repetir. Sí, la final del 58. La del 58 es la única que se podría repetir. Oye, en final, porque se puede dar un Brasil-Uruguay que no fue final, la del 50. Oye. Brasil-Francia, la del 98. Sí, de hecho está en semifinal. Podría ser. Oye, pero mencionabas, recuerdo cuando fueron los octavos, mencionabas que había muchas posibilidades de que hubiera un nuevo campeón del mundo. Ahora hay cuatro selecciones que ya fueron campeones del mundo y cuatro selecciones que no. ¿Crees que vaya a haber un nuevo campeón? Un campeón, digamos... Del mundo nuevo, campeón del mundo con estos ocho equipos, cuatro, cuatro, no. ¿Tú crees que sí repiten los que ya fueron? Sí. Y la mayoría está en la llave de Brasil, si te fijas. Está Brasil-Uruguay-Francia. Tres de los que podrían ser nuevos se van a eliminar en una llave. Sí, entre ellos, ¿no? Entonces ahí prácticamente, digo, aquí en teoría yo creo que todos, no sé, a menos que Jesus considere diferente, yo también pienso que Brasil le va a ganar a Bélgica en la semifinal. Aunque yo ya dije lo contrario en un programa previo, yo me quiero respaldar y decir la cosa diferente para decir, no, yo también dije que... Ah, sí, si por algo me parece... Y holgadamente. Si por algo se ha caracterizado Bélgica en sus últimas competiciones, tanto Eurocopa como Mundial, es que en las instancias finales no aguanta la presión. Es que son pechos fríos. Son pechos fríos. Definitivamente, ante un equipo como Brasil que viene creciendo, se van a quedar... Todo va a depender de Neymar si no se hace tanto tiempo en el piso. Ojalá lo lesionen bien. No, no, Carlos, ¿cómo crees? Aquí no le des... Oye, pues lo lesionaron hace cuatro años en el partido contra Colombia, cuartos de final. Este es un programa positivo, aquí no le deseamos el mal a nadie. Carlos es la parte negativa. Estoy dolido, pues no viene el programa de ayer, no puede venir el programa de ayer. Sí, claro. Neymar, pongo. Sí, no, de hecho, Carlos me habló, estaba muy mal. Dijo, no, me quiero levantar hoy de la cama, no voy a ir. Entonces, y ya prácticamente se nos acaba el tiempo y nos vamos sin platicar. Ya aquí, digamos, platicamos... Mi selección de corazón después de México es Uruguay. Voy con Uruguay. Los uruguayos contra los franceses, partidazo, la verdad, partidazo. Ya me estoy saboreando ese enfrentamiento. Y la semifinal del arido, que sería el maracaná. Maracaná. Imagínate, Brasil, Uruguay. La garra contra la técnica de Sudamérica. No, y aparte es el antídoto, ¿no? Regularmente de los brasileños. Que Uruguay tiene la mejor defensa y la mejor delantera del Mundial. Y podría ser el mejor portero del Mundial. No, y también, pero ¿sabes qué? Ver a Muslera, pero verlos a Muslera, a Godín, a toda la defensa uruguaya, enfrentando Cáceres, enfrentando ya a la ofensiva francesa, me parece, ya desde ahí es un platillo muy atractivo. Ya verlos contra Giroud, contra Mbappé, contra Griezmann, o sea, prácticamente yo creo es una delantera muy potente y mi, ¿cómo se dice? Mi pronunciación del francés es impresionante, impecable, y aquí están burlando en la producción ola la se finí. Entonces, la delantera que tienen los franceses Mbappé y Griezmann y todo, me parece muy importante y bueno, no superan Caban y Suárez. No, es que la verdad es un partidazo, es un partidazo. Va a estar del río. Yo creo que va a ser el más parejo. Muchachos, yo sé que estamos muy entretenidos y divertidos, pero se nos acabó el tiempo, no queremos irnos sin antes invitarlos a que vengan al museo aquí Gloriosos Mundiales, donde también, si de repente ven a Carlos, pregúntenle, él está enterado de todo, él sabe todo lo de esta historia de las playeras, muy interesante. Si dicen que lo vieron aquí en Zona Mundialista, no les cobra los 20 pesos que cobra la visita guiada. 50. Si lo dicen que lo vieron aquí en Zona Mundialista, les cobra 50, ya dijo, porque va a incluir el tour aquí, Carlos. Entonces, vénganse ya, se dio 30 vueltas aquí por el museo y sigue con las ganas de seguir viendo aquí las playeras. La verdad es un agasajo, un agasajo histórico venir al Museo Gloriosos Mundiales y bueno, por lo pronto, nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias muchachos. Un gusto tenerlos aquí en el programa y a ustedes invitarlos a que nos sigan, nos vemos los días de partido en este. También agradecimiento a la producción que anda aquí rifándosela todo el mundial, al güero Enrique Guzmán, a Alejandro Luna, a Alexis Luna, también al 23, Ricardo Miniltonli, me cuesta trabajo su apellido, pero él sabe. Yo hoy hay público. Hoy tenemos público aquí, un historiador, saludos al público que nos está viendo. El día de hoy y al público que nos ve también a través de las redes sociales, no se olvide acompañarnos en los próximos programas de Zona Mundialista y a nosotros nada más nos queda desearles que sigan teniendo un muy buen mundial. ¡Suscríbete al canal!